¡Buenos días en el Estrella de Volar! ¡Todo el mundo en pie! Horario de hoy, desayuno a las 8 am, las 7 am en Canarias. Pero bueno, como estamos a mitad de camino de las palmas, nos vamos a elegir por el insular, o sea, las 7. A las 7 el desayuno. ¡Venga, padre, que nos toca, eh! Llegadas a las palmas para reparar el barco. A las 18.30 horas. Y tenéis dos horas para asuntos propios. ¡Vamos, todo el mundo en pie! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Está buenísima! ¡No, vete, vete! ¡No, no! ¿Qué ha sido eso? ¿Es qué? ¡Ha sido lo tú! ¿Qué? Oye, ahora se aleja del capitán. No se te da muy bien los nudos, ¿eh? Te digo una cosa que se me da muy bien. Detectar imbéciles a más de 200 millas a la redonda. ¿Qué? ¿Qué? Espera. ¿Pi? 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 ¿Qué? Toma. Está calentita, ¿no? ¡Qué buena! ¡Que no me rases para el pie! ¡Que no te estoy biồngzando! y las cucharillas es que no llegó la tierra se agitó como un solajero y alteró el campo magnético por eso los cubiertos salieron disparados hacia el cielo no te acuerdas porque la tormenta de verdad ocurrió en el centro de la tierra qué demonios está pasando aquí no se lo tengas en cuenta yo supongo que a su edad también lo encontraría divertido ahí no va verdad profesor de biología ya quisiera ni universitario ni biólogo en colombia con siete hermanos y viviendo en barranquillas no hay muchas oportunidades de estudiar camboa profesor de educación física y supervivencia